La cirugía general es una rama de la medicina, es una especialidad médica que tiene una orientación quirúrgica. Se encarga de tratar enfermedades que se resuelven la mayoría de las veces con cirugía. Se encarga de tratar o operar padecimientos del aparato digestivo o gastrointestinal. Entonces opera estómago, intestino delgado, colon, puede ser hígado, vesícula biliar, hacer reparaciones de hernias, como hernias inguinales o umbilicales u otros procedimientos, pero más con un enfoque quirúrgico más que clínico. La laparoscopía es una forma de operar, no es una especialidad o subespecialidad, sino es la manera en la que opera el cirujano. Entonces en cirugía laparoscópica el cirujano hace incisiones pequeñas, de 3 a 4 incisiones de 5 o 10 milímetros, se introduce una cámara, el instrumental y a través de un monitor se observa la cirugía. Esto pues tiene enormes beneficios si lo comparamos con una cirugía abierta o convencional donde se hace una incisión grande. Va el paciente a tener una recuperación más rápida, menos dolor posquirúrgico, se integra más rápido a sus actividades, el trabajo, el deporte, menos riesgo de algunas complicaciones como hernias o que se infecte la herida y por supuesto el estético, ¿no? Al ser heridas muy pequeñitas, algunas son imperceptibles. ¿Cuándo debe acudir un paciente a un cirujano? Considero que hay dos causas comunes que deben hacer pensar a la persona tener que acudir a un cirujano. Una es el dolor abdominal y el otro es aparición de una masa o aumento de volumen. En cuanto al dolor abdominal, toda persona que tenga un dolor que sea repetitivo, constante, intenso o se acompañe de otros síntomas como fiebre, vómito, diarrea, sangrado tranrectal, debe acudir a un cirujano. Va a ser el especialista quien integra un diagnóstico y dé un tratamiento. Si fuera necesario, lo envía a otra especialidad. En medicina hay avances todos los días, ¿no? Siempre sale un medicamento nuevo, un tratamiento nuevo. Pero en cirugía general, yo creo que el parteaguas en los últimos años es la cirugía laparoscópica. En México empieza a inicios de los 90 en las principales ciudades y de ahí se van haciendo innovaciones, tratando de que la cirugía sea cada vez de menor invasión. Entonces surge la mini laparoscopía en IMAN Lab. Hay otra técnica por laparoscopía que se llama NOTES, que son siglas en inglés, que es hacer la cirugía a través de orificios naturales. Entonces ninguna cicatriz visible. Y tenemos también la cirugía robótica. Es impresionante tener a un paciente en la sala con el robot y el cirujano estar en otra sala o inclusive en otra ciudad. Creo que eso ha marcado mucho el tratamiento de los pacientes que dan muchos beneficios.